Les voy a mostrar un paneo de local, pasá Juli, miren, miren, no me digan si querrían quedar con todos estos hilados. Julián me dice, ¿te gustan todos? Sí, me gustan todos, miren, o no, todos, 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 todos los quiero, miren, miren qué hilados, miren qué paneo, qué local enorme, divino, lleno de hilados, colores, texturas, señora, si quiere quedar con todo, miren qué hilados divinos. Todo lo que viene así, lo pueden conseguir, estamos en Sencherles, fábrica de lanas, Escalabrino Artis 1001, esquina Lerma, miren, devuelve así despacito para que no se marean. Lo que está atrás mío son todos los hilados cisne, ¿sí? Y tienen toda la línea nueva de agujas, estos que ven acá, a ver si no toco, estos que ven, acá ven, ahí los ven, ahí, algo hice mal ahí, ¿sí? Estos que ven acá, estos son de agujas, vamos para acá, giramos, ¿sí? Ahora les voy a mostrar otros, están reponiendo, y todo lo que ven acá de este lado, esto que ven acá, esto que ven acá, son todas ofertas que tienen en Sencherles, fábrica de lanas, ¿sí?